Tenemos la nueva Feria del Libro, versión 2017, y estamos con el director de espectáculos, Pancho Marquero, que está con nosotros. ¿Cómo andás, Pancho? Bienvenido. Siempre nos gusta tenerte aquí porque te preguntamos de todo. Vos sos el que tiene que saber hasta el último detalle y me imagino que andarás a la corrida con ese tema. Una especie de oráculo, haciendo preguntas de distintos tipos. Cuenta regresiva, el jueves ya comienza desde 7 al 24 de septiembre, en nueva edición de la Feria del Libro, allí en el corazón de nuestro Córdoba, en el epicentro. Es decir, ¿te la cruzas o te la cruzas a la Feria? Mirá, sí, con dos condimentos, o más condimentos, pero dos muy importantes para este año. El primero es que ahora es la Feria del Libro y el conocimiento. Hemos ampliado un poco la cancha. El libro sigue teniendo un espacio medular y es objeto de nuestro cuidado, de nuestro amor y de la preocupación del Estado municipal y de los otros estados vinculados con la organización de la Feria. Pero hemos extendido la zona de debate, pensando que la Feria del Libro y el conocimiento no solo era un episodio para el intercambio de ejemplares por dinero, por la actividad comercial y editorial, sino que también era una oportunidad magnífica para construir un gran festival de ideas, donde el pensamiento, el debate, la discusión, los seminarios y los ciclos, conjuntamente con una nueva impronta tecnológica, sean un epicentro en Córdoba y desde Córdoba para todo el integrado del país, porque esta feria es tal vez el acontecimiento cultural más importante del país, fuera de lo que sucede en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y además, una feria que pretende ser, un poco siguiendo este tiempo de redes sociales, pretende ser una feria rizomática. Entonces, además del Cabildo y la Plaza San Martín, contamos con el Cine Club Municipal Hugo del Carril, con los museos municipales, con el Teatro Real, con la biblioteca, con los EPCs, con los centros culturales, con las escuelas, con los parques educativos. O sea, es una feria que se extiende por la ciudad y tiene episodios en distintos lugares y en distintos momentos, sí, muy bien, en la fecha que vos dijiste. Empieza mañana a las 8 de la noche y se va a sostener hasta el 24 de septiembre todas las actividades con entrada libre y gratuita. Ahí hay que destacar... Hay invitados especiales, ¿no? Efectivamente, hay una serie de invitados especiales muy potentes. Mirá, en principio, la curadora ya es en sí misma toda una eminencia. Norma Morandini, una periodista muy relevante con una historia de vida muy fuerte, con una actividad después política como senadora. Y ella ha sido la que ha desarrollado el guión curatorial, un poco haciendo un arco entre este año y el año que viene del centenario de la reforma universitaria. E incluyendo a México como el país invitado y dentro de México, Guadalajara como ciudad en foco. También nosotros, en un camino rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española, hemos incorporado a Rosario como otra ciudad en foco y esto nos ha permitido que la feria, además de las carpas habituales, tenga unos domos. Va a cambiar un poco el recorrido de la feria porque creemos que la Feria del Libro también es un paseo para toda la familia. Entonces, uno de estos domos, el más grande, que tiene más de 200 metros cuadrados cubiertos, va a tener un laberinto con toda la obra de Tute, el humorista e ilustrador gráfico, que va a estar también mañana y que va a hacer un corte de cinta simbólico el viernes, una conferencia, una firma de libros. Y junto con la exposición de Tute va a haber una muestra de Fontana Rosa, una muestra de Peyró, va a estar Simon Reynolds, que es uno de los grandes críticos de cultura y de música del siglo XXI. Y de la mano de estos primeros referentes que te menciono, más de 250 actividades, un espectáculo gratuito de Leonardo Sbaraglia. El viernes. Va a tener lugar el viernes, efectivamente, en el Teatro Real. Y en este caso, me gusta destacar que, aunque la actividad es gratuita, para poder acceder a la función de teatro, vas a tener que comprar un libro de un autor cordobés y con esa compra te va a venir la entrada gratis. De esta manera, no solo vamos a promocionar la venta de autores cordobeses, sino que algún público, el vinculado con el teatro, se conecte con los autores de Córdoba. Yo creo que ahí tenemos unas chances muy buenas porque la verdad es que siento que mucha gente que consume cine o que consume teatro en Córdoba, a lo mejor le falta conocer un poeta o un autor que tal vez, inclusive vive en su barrio. Claro, acercar a las partes. Cosa que, bueno, en esta sociedad de redes sociales, como decías vos, estamos más cerca a través de las redes, pero más separados físicamente, culturalmente, las reuniones, no tienen esas conversaciones que había antes, y sobre todo en una feria de estas características. Sí, ahí estamos usando una estrategia que se llama Glocal, o sea, usar herramientas globales para incidir localmente. Algo que en rigor será, porque estoy seguro que mucha gente debe usar Facebook para espiar a su vecino, ¿no? Ah, claro. Entre otros. Entre otros. Sí, seguro. Escúchame, ¿para qué lo querés si no? Detrás de ese diagnóstico, me parece que la feria tiene muchas chances, va a haber un domo digital destinado sobre todo a la aproximación de la infancia. Recién hablábamos fuera de cámara que en lugar de combatir la tecnología como si fuera el enemigo de los libros, muy por el contrario, pensamos que de la mano de ciertas interfaces vinculadas con distintos tipos de tecnología, vamos a tener más chances de que los autores locales y la literatura en general se aproxime al público. Nosotros hemos notado que en cada edición de la Feria del Libro, desde que asumió el Intendente Mestre de esta parte, y con este modelo de país invitado y de curador, tenemos cada vez más público. En 2012, casi 350.000 personas nos visitaron, y en 2016, cerca de 800.000. Fíjate que buena curva ascendiente de flujo de público hemos tenido, pero lamentablemente la industria editorial atraviesa tiempos difíciles. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿A qué está acompañando la industria editorial? Porque no es fácil vender nada hoy por hoy, está complicado el mercado, todo el mundo espera que los famosos brotes verdes y la economía se instaure, y lamentablemente el libro es una de las cosas de las cuales... Claro, porque se han modificado los soportes, entonces a partir de allí comienza el debate y tal vez la de Blakle para las industrias, ¿no? Sí, hay algunas industrias como puede ser puntualmente de la fotografía analógica o la industria discográfica que hablábamos recién, que ha cambiado un poco de piel, pero detrás de eso somos una sociedad optimista, también surgen oportunidades, chances nuevas, ¿no? Ha resurgido el disco de vinilo como una nueva variante de consumo musical, se escucha más música que nunca, aunque no se compran discos, hay giras de bandas internacionales movilizadas tal vez por la dificultad también para vender discos, con lo cual digo, está cambiando la industria de la música y lo importante es la música y no necesariamente los soportes, en este caso la literatura y el conocimiento en estado puro son una chance también que la feria va a maximizar. Después de eso, los que amamos los libros y ese olor que tiene a veces el lomo de un libro nuevo cuando le sacás el nylon, en ese pegamento que a veces hace un pequeño ruidito, a mí me sigue enamorando, pero lo cierto es que los niños tienen que poder acercarse, la tecnología y la tecnología táctil es hoy por hoy una forma muy seductora de que los chicos se aproximen y después seguramente el libro va a ser el recurso y la parábola de la cultura, si se quiere, y la feria un poco está para eso. ¿Y por qué cuidar a los libros? ¿Por qué promover la lectura, promover la literatura en una época en la cual hay tantos estímulos que vienen de distintos sectores, no solo de la literatura? Mirá, es una pregunta bien difícil y como de fondo y la respuesta podría ser una tesis doctoral y tal vez me quedaría corto porque es un tema apasionante, pero te lo respondo con una metáfora de las redes sociales. Yo creo que Facebook es el libro de la historia de la vida de cada uno de nosotros y sencillamente lo que hace esta red social es arrancar las hojas, tirarlas y uno pasa como corriendo entre fragmentos de la vida de los libros de todos nosotros, con lo cual finalmente la vida y las redes sociales no dejan de ser un libro y para entender las redes sociales, la vida, siempre vas a necesitar un libro, como apoyatura fundamental. Entonces, una vida sin libros realmente sería un poco trágica y en base a eso es que estamos dando no una batalla sino por el contrario una fiesta. Yo entiendo que no hay que dar la batalla en defensa de los libros sino que hay que hacer una fiesta y celebrar la literatura y seguramente ahí va a haber más oportunidades para que los autores, los pensadores y los lectores se encuentren más. ¿Y cómo es la usina de Córdoba con respecto a la generación de libros, a la edición de nuevos títulos? ¿Cómo es el momento actual acá en la provincia? Bueno... O en la ciudad si lo queremos acotar a tu área. La ciudad vive un episodio de mucha creatividad en materia de producción literaria y de producción editorial. Cada vez nuestras publicaciones son mejores y gustan más. Yo hoy por la mañana tomaba un café con un amigo que me decía che, qué actividad con esto de la Feria del Libro. Veo que todos los medios están haciendo eco y que hay mucha expectativa y le digo sí, mira, yo recuerdo en los 90 que cuando yo tenía 18, 19, 20 años que mucha gente no quería ver cine argentino. Te decía no, cine argentino era un sinónimo de mala palabra o de escasa calidad. ¿Te acordás que todas las películas argentinas tenían como mal sonido? Se hizo mucho para que ese estigma llegara. Y hubo una política cultural muy potente de los 90 a esta parte para que el Inca y el cine argentino sean un elemento diferencial y si vos no sabés bien qué ver este fin de semana en el cine, vas a elegir una película argentina. O sea, se revirtió eso completamente. Cambió ese paradigma y tal vez tendrá que ver obviamente siempre cuestiones políticas y demás, pero también de un público. Bueno, y sobre todo de una ley de cine y de un Inca más activo y de un modelo de subsidios y de acompañamiento estatal y creo que con la literatura cordobesa y con el pensamiento cordobés en general está sucediendo lo mismo. Al contrario de decir no, yo te compro cualquier libro pero no uno cordobés, cada vez más gente se está dando cuenta que tenemos una literatura súper potente, seductora, que nos habla al oído de algo que nos interesa, que nos preocupa, que es internacional pero que también es nuestro barrio. Y habla de nosotros mismos. Efectivamente, y pivotea sobre nuestra identidad y sobre esa diversidad y pluralidad que tenemos los cordobeses. Descubrir la Córdoba, redescubrirla, lo hacemos nosotros en nuestro programa todo el tiempo, vamos y buscamos a personajes que nos cuentan cómo era la Córdoba de antes, qué Córdoba está viviendo paralelo con la realidad que vemos todos los días, ¿no? Es increíble. Y hay muchos autores como lo decís vos que lo están haciendo igual que con la música, rescatar la música tradicional cordobesa, los instrumentos que usaban los primeros generadores del cuarteto, por ejemplo. Y fíjate que ahí las redes sociales vuelven a tener un papel clave. Mira, yo tengo buena relación con unos chicos muy jovencitos que son los Hecatombe. Sí, claro. Los Hecatombe son unos chicos que se toman el colectivo, que van, que se esfuerzan mucho en preparar sus videos y son a lo mejor unos youtubers que lanzan una pieza nueva y en un día tienen un millón de vistas. Algo que antes era impensado para un realizador cordobés. O Rosendo con su película de caravana, un descubrimiento que lo hicimos en los cines comerciales, algunos, los que estamos más cerca de la actividad cultural, evidentemente lo habíamos visto antes, de un director de cine cordobés que pasa en bicicleta esmerándose en que su material tenga difusión. Yo creo que hay muchas chances y hay un público nuevo por seducir. Hoy de mañana me tocó una charla en el Colegio Nacional de Montserrat, chicos de 17 años que si le hablas de algo que les interesa, bueno, seguramente van a comprar sus libros y es un público nuevo, joven, al que estamos seduciendo con mucho entusiasmo y esta Feria del Libro, la edición 2017 por instrucción del Intendente Mestre le apunta a ese nuevo público y lo invitamos con mucho entusiasmo con una inversión pública por parte del municipio pero también a la que se le suma la Universidad Nacional de Córdoba, toda la SADE, la Calipaceria y el gobierno de la provincia, o sea, estamos todos juntos. Claro, hay una decisión política de apoyar este tipo de actividades y no sería bastante difícil de llevarlas adelante. Recién decías que los jóvenes están invitados y a los más pequeños, es una oportunidad de darles un primer libro y generarles de a poquito el hábito. Toda la familia invitada a actividades para todos los gustos y edades. Así es, fíjate que para los más pequeños tenemos el domo digital que es un domo verde ubicado a la plaza San Martín. ¿Se puede tocar todo ahí? ¿Los papás dejemos ir a la tabla, dejemos ir a la tabla, ahora me toca a mí, los dos que se están peleando? Bueno, todas ahí para que ellos interactúen pero que interactúen sanamente y que sea conducente a ciudadanos activos, críticos, con un pensamiento independiente. Para eso un poco es esta feria y este esfuerzo que hace la Municipalidad de Córdoba. Como te decía, ustedes seguramente han notado un cambio muy marcado de 2012 en esta parte de la Feria del Libro y esta edición me gustaría escuchar el feedback de ustedes que tengamos oportunidad de otro café sobre finales de septiembre para que me digan cómo lo vieron, cómo lo vivieron y por supuesto sus oyentes que son muchísimos. Buenísimo. Qué lindo este mes de septiembre. Francisco, muchísimas gracias. Felicitaciones, va a ser un éxito absoluto. A disfrutarla y a valorarla porque la tenemos acá en Córdoba. Claro que sí. Gracias Pancho, saludos a todo el equipo. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias y los esperamos en la Feria del Libro desde el jueves a las 20 hasta el domingo 24 de septiembre. Actividades libres, gratuitas, y mucho cordobés por conocer. Y escuchaste el detalle. Después de septiembre me dan la devolución. Es decir que la agenda de Pancho está que explotó. Nos filtró. Después de septiembre los atiendo, chicos. No, para que podamos valorar la feria. Que yo me inviten y vengo mañana de vuelta. Lo dijiste, ya entendemos. Después de septiembre hablamos, en octubre. En octubre te llamamos y te hacemos una devolución que seguramente será positiva. Gracias Pancho.